Un nuevo día, una nueva historia. Pepe, nunca olvides hasta dónde quieres llegar. Siempre que me ven dicen, claro, es extranjero, pero cuando les digo, soy peruano, me doy cuenta de cierta extrañeza en sus rostros. Sí, soy peruano de nacimiento y desde el 2006 vivo en México. Mis abuelos llegaron de Japón a Perú, es decir, la sangre japonesa corre por mis venas. En un momento de mi vida me aburrí de tanta negatividad en el mundo. Considero que soy una persona que busca lo positivo. Prefiero la risa antes que la amargura. Es muy raro que me queje. Solo quejarme y la negatividad no llevan a nada. Por la producción, soy una persona que busca la solución. Soy muy crítico y extremadamente curioso. E intento que lo que planeo se lleve a la práctica y rápido. Busco muchas cosas. Soy muy inquieto. Siempre tengo proyectos para desarrollar. Un día estoy dando mantenimiento a una lámpara, otro día soy carpintero, plomero, pintor, mecánico, motociclista. Desde pequeño me gustan mucho los animales y constantemente busco estar en la naturaleza. Me ayuda a mis reflexiones y alimento mi vida espiritual. Y también soy diseñador, artista, emprendedor, investigador, profesor, droner, fotógrafo, postproductor, realizador, director y por supuesto, youtuber. Pero lo que reúne todos mis conocimientos, capacidades y habilidades es ser maestro y la producción de contenidos. Producir documentales, ficciones, generar historias y videos que ayuden en la promoción de productos y servicios, ha configurado lo que soy. Recuerdo que a los 12 años hice mi primer videoclip en el jardín de mi casa. Y desde 1990 comencé, ya más en serio, a producir. Enseñar y seguir produciendo es lo que me ha hecho tan curioso. Observar el misterio del ser humano en sus múltiples situaciones, comportamientos, hábitos, realmente estudiarlos para que sea eficaz el mensaje que quiero enviar a través de una historia o una imagen. Lo cierto es que hago lo necesario para capturar cada detalle. El poder del plano detalle. Recuerda, siempre hay un ángulo especial. Amo a mi familia más que a nada, a toda mi familia. Y definitivamente son el motor de tanta locura. En cada contenido que voy creando, quiero dejar mis conocimientos, mi esfuerzo y mi huella. Pepe, que nadie diga que no puedes, porque sí puedes. Solo arriesgate.